hola y bienvenidos una vez más al motociclista el día de hoy les tengo un vídeo que sé que les va a gustar y son cinco cosas que necesitas para mejorar tu estilo de motociclista yo sé que muchos de nosotros nos gusta que nuestra moto se vea bien pero también nosotros tenemos que vernos bien y por eso les traigo este vídeo así que no quiero pasar adelante sin recordarles que por favor se suscriban dejen un me gusta ya que eso me ayuda al desarrollo del canal a que más personas puedan encontrarnos así que dejen ese me gusta y ese comentario que también hace mucha falta así que sin más preámbulos empezamos quédate hasta el final para que veas cuál es el atuendo que en mi opinión todo motociclista debe tener lo primero de la lista y lo que yo creo que va a mejorar muchísimo tu estilo son camisas como estas en cuadros son llamadas flannel o flannel shirts yo creo que van muy bien con el estilo de motociclista yo recomiendo al menos dos pero si quieres tener mucho más de dos es totalmente bien así que flannel shirts son lo mejor los siguientes son guantes guantes yo creo que va muy bien con el estilo de motociclista no importa cualquier estilo de moto que tengas siempre van bien solo te recomiendo que busques un color que vaya con el vestuario lo próximo en la lista que sé que va a elevar tu estilo al 100% son gorras y no cualquier gorra sino gorras snapbacks y la razón es porque las puedes usar en la cintura cuando tengas tu casco puesto así que gorras snapbacks son las mejores para usar mientras lleva su casco puesto lo próximo en la lista son los calzados y les quería mostrar esos tenis ya quedan muy bien con el estilo de motociclista ese estilo moderno y fresco que andamos buscando estos tenis pueden ser lo que tú busques o cualquier otro semejantes a estos van muy bien por último y es el atuendo que creo que le da ese acento de motociclista y ese brillo es un chaleco estos chalecos de cuero creo que entonan cualquier estilo que te pongas y cualquier prenda que te puedas poner debajo de ellos entonces creo que es el más importante de todos por eso lo quise dejar para el final así que aquí les voy a mostrar cómo se vería el set completo de las cosas que les he recomendado y esas fueron las cinco recomendaciones para que te veas bien y andes nítido montando tu moto en todo momento recuerda dejarme me gusta suscríbete y deja un comentario para que como te dije al principio me ayude con el desarrollo del canal y otras personas puedan encontrarnos y seguir este nuevo canal que espero poder avanzar junto a ustedes y llevarlo a un lugar mucho mejor así que muchas gracias y hasta la próxima